Little Angel Español Mira quién está aquí. Hola. ¡Mani! ¡Juguemos! ¡Genial! Salta alto, salta sin parar Hasta el cielo tú podrás llegar Salta alto, salta sin parar Hasta el cielo tú podrás llegar ¡Salta más alto! ¡Así! Saltemos bajo, bajo salto yo Cerca del suelo, no muy alto no Saltemos bajo, bajo salto yo Cerca del suelo, no muy alto no Oigan niños, mírenle esto. ¿Quieren probarlo? ¡Guau! ¡Tengo lupio! ¡Guau! ¡Yo, yo, yo! Lento papi, no muy rápido Lento, lento, lento quiero yo Vamos lento, lento es mejor Lento, lento, lento quiero yo Vamos lento, lento es mejor No, nano, hagámoslo rápido Más rápido Rápido, rápido, así quiero yo Vamos rápido, rápido es mejor Rápido, rápido, así quiero yo Vamos rápido, rápido es mejor ¡Eso fue divertido! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Iré primero! Sube, 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 sube sin parar Sube alto hasta la cima llegar Sube, sube, sube sin parar Sube alto hasta la cima llegar ¡Ya sé! ¡Esto es perfecto! ¡Sí! Baja, baja, baja sin parar Hasta el suelo, hora de bajar Baja, baja, baja sin parar Hasta el suelo, hora de bajar Somos diferentes y eso está muy bien Tú elijas luego yo, divertido es Somos diferentes y eso está muy bien Tú eliges luego yo, divertido es ¡Bingo! ¡Oh no cariño! Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil ya verás Lava tus manos Todos los días buena hay que tener Esto enudar es fácil Solo no olvides Hacerlo en el codo Y no te enfermarás Los gérmenes son malos Pero estarás bien Lávate las manos Después de su lugar ¡Te alcanzaré! Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil ya verás Suena tu nariz Toditos los días buena higiene hay que tener Si la nariz te pica Esto hay que hacer Usa el pañuelo Mucho mejor, ¿cierto? Todo esto es normal Vas a estar muy bien El pañuelo en la basura y chau germenés ¡Oh no cariño! ¿Quién está listo para comer frutas y verduras? No, no, no ¡Veamos! Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil ya verás ¡Ja, ja, 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 ja Cuando tengas hambre Esto hay que comer Frutas y verduras Y adiós, gérmenes ¡Qué ricas verduras! ¡Y tienen vitaminas! Igual que las frutas ¿Dónde empezamos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Churros de agua! ¡Vamos a jugar! ¿Quién quiere paletas? ¡Yo! Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil ya verás ¡Oh! Nos secamos bien Toditos los días, buena higiene es lo que tenemos Al salir del agua, esto te hará bien Toma una toalla y seca, seca, seca Para no enfermarte, sécate muy bien Puedes envolverte para secarte bien Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Hay que cuidarse toditos los días Así siempre estarás bien Déjame hacerlo, déjame hacerlo Soy grande también Lo que hace mi hermano lo puedo hacer Jugar fútbol lo intentaré Patear la pelota justo así Hacer un gol no perderé Así voy, patearé Puedes hacerlo, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No puedo hacerlo, no, no, no Intenta otra vez Sigo sin poder No, no No te preocupes, prueba algo diferente Déjame hacerlo, déjame hacerlo Soy grande también Soy grande también Lo que hace mi hermano lo puedo hacer Tenis, tenis, lo intentaré Toma una raqueta justo así La pelota golpearé Aquí voy, jugaré Puedes intentarlo Gana, gana, gana Gana, gana, gana No puedo hacerlo No, no, no Intenta otra vez Sigo sin poder No, no Está bien ¿Quieres probar otra cosa? Ya sé Déjame hacerlo, déjame hacerlo Soy grande también Lo que hace mi hermano lo puedo hacer Karate, karate, intentaré Lo haré bien, lucharé Puedo ganar Puedo ganar, ganar, ganar Un, dos, tres ¡Ja, ja, ja! Sigue intentando ¡Ja, ja! No puedo hacerlo ¡Ja, ja! Prueba otra vez Vamos, vamos, vamos Sigo sin poder ¡No, no, no, no puedo hacerlo! ¡Ja, ja! Prueba algo más ¡Ok! Déjame hacerlo, déjame hacerlo Soy grande también Lo que hace mi hermano lo puedo hacer Rebota la pelota como tú El básquet es lo mejor Encesta la pelota en la canasta Aquí voy Rebota, rebota, rebota Estás jugando al básquet ¡Wow! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, sí, sí! Realmente puedo ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! 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 Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Nuestra fiesta favorita llena de alegría Hay que decorar Todos adornar Y pon una cinta si logras alcanzar Quiero llegar Albo alcanzar No, bebé Juan Eres muy pequeño No alcanzo ¿Por qué? Llegó Navidad Hay tanto por hacer Todo el mundo a ayudar Los niños también La casa de jengibre Vamos a decorar Pongamos caramelos Y muy linda quedará ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ayudar! Dulce es palgar No, bebé Juan Eres muy pequeño No, puedo ayudar ¿Por qué? La casa a decorar Hagamosla genial Papá Manuel ¡Papá Manuel viene ya! ¡Espero sea puntual! ¡Sí! Pongamos las luces Renos por doquier No olvides la corona ¡Esto es genial! Haré un hombre de nieve Alto y grande No, bebé Juan Eres muy pequeño Eres muy pequeño No puedo ayudar ¿Por qué? Estoy triste Estoy triste Estoy triste Yo solo quiero Ayudar a mis papás A decorar el árbol O a llenar las medias Ser el más pequeño Ser el más pequeño No me impide ayudar Tal vez puedo Envolver los regalos Quiero ayudar Pero soy muy pequeño Soy muy pequeño Hey, bebé Juan Ven a ver Necesitamos que nos ayudes aquí Ayuda a papá Ayuda a mamá Todos pueden cantar Los es genial Nos ayudas Gracias, bebé Juan Estamos orgullosos Los sí Sé orgullosos Navidad es genial Navidad es lo mejor Mi momento favorito Sí, sí, sí Tiempo de reír Con todos aquí Trabajando juntos Es mucho mejor Nos encanta La Navidad Nos hace felices De todas las formas Navidad Navidad es genial Navidad es genial Piloto, ¿estás listo? Amamos saltar, saltar Todo el día Saltar en la cama Es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Si saltar, saltar, saltar Si saltan en la cama Pueden caer y golpearse No es divertido Tener golpes No más saltos No, no, no Los partidos Saltan cuando saltas Saltar, saltar, saltar Mira, un monstruo Vamos por él Amamos saltar, saltar Todo el día Saltar en el sofá Es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Si saltar, saltar Si saltan en el sofá Podrías tener un moretón No es divertido Tener golpes No más saltos No, no, no Los accidentes pasan Cuando saltas, saltas, saltas ¿Están listos? Vamos a saltar, saltar Todo el día Saltar en la silla Es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Si saltan en la silla Al suelo se caerían Pueden caer y lastimarse A nadie le gusta golpearte Los moretones pasan Cuando saltas, saltas, saltas ¡Yujo! ¡Yujo, piratas! ¡Veo un tesoro! ¡Hagámoslo! ¡Yujo! Amamos a saltar, saltar Todo el día Saltar en la escalera Es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Vamos chicos Saben bien Que de las escaleras Se pueden caer Pueden causar Un accidente Y una ambulancia Habría que llamar No deben jugar En las escaleras Levas Mmm Tengo una idea ¡Oh! ¡Wow! ¡Asombroso! Vamos chicos Vamos a saltar Amamos saltar, saltar Todo el día La cama saltaría Y más divertida Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hace bien En usar La cama saltarina Es genial Aquí si Pueden saltar Esto es más seguro Para jugar Mamá y papá También quieren saltar Saltar Sostente fuerte Mírame Sí, sí, sí Te necesito A ti, a ti, a ti Juguemos aquí Sí, sí Hay que jugar ya A jugar Tú y yo Respetando a todos aquí Debes de Esperar Luego podemos jugar Hola a todos Estoy lista ¡Genial! ¡Empecemos! ¡Oh, no! Tenemos cosas que hacer Tienes que aprender Esperar tu turno Luego podemos jugar Luego podemos jugar ¿Este vestido está en descuento? ¡Sí lo está! Déjame enseñarte Mírame Mírame Sí, sí, sí Te necesito A ti, a ti, a ti Juguemos aquí Juguemos aquí Sí, sí Hay que jugar ya Nos gusta jugar Nos gusta jugar Contigo también Pero hay una cosa Más que hacer Debes aprender A esperar tu turno Luego podemos jugar Hora de cortarse el cabello Lucida es genial, cariño ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que esperar Pacientemente Luego podemos jugar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Este castillo Luce genial! ¡Ja, ja, 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 ja! Espera un minuto Casi acabamos Mírame Sí, sí, sí Te necesito A ti, a ti, a ti Juguemos aquí Sí, sí Hay que jugar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te queremos Mamá y papá Pero esto No puede continuar Tienes que aprender A esperar tu turno Luego podemos jugar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, compañero ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Te esperaré Pacientemente Te esperaré Aquí, 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 aquí Luego podemos jugar ¡Jugar, jugar, jugar! ¡Jugar es divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, chicos! Vamos a jugar con Crayola ¿Cuántas ven? ¡Oh! ¡Mmm! ¡No sé! ¡Crayolas, Crayolas En la caja ¿Cuántas Crayolas ves? Crayolas, Crayolas En la caja ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Póntenos todos juntos! ¡Juntos! Contando todo el tiempo ¡Un, dos, tres! ¡Me encanta contar juntos! ¡Contar es fácil Si cantas conmigo! ¡Hora de cenar! ¿Cuántas zanahorias tienen? ¡Zanahorias, zanahorias En el plato ¿Cuántas zanahorias ves? ¡Zanahorias, zanahorias En el plato ¿Uno? ¡Zanahorias, zanahorias! ¡Zanahorias, zanahorias! ¡Yo también! ¡Zanahorias, zanahorias! ¡Aprendiendo a contar juntos! ¡Contando todo el tiempo! ¡Un, dos, tres! ¡Contar juntos es divertido! ¡Contar es divertido cuando cantas conmigo! ¿Dónde están todos? ¡Mami! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Velas, velas, velas en la torta! ¡Cuántas velas ves! ¡Velas, velas en la torta! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Que contemos todos juntos! ¡Contando todo el tiempo! ¡Un, dos, tres! ¡Me encanta contar juntos! ¡Contar es fácil si cantas conmigo! ¡Ok, aquí está el próximo reto! ¿Cuántas piezas de torta ven? ¡Oh, mi turno, mi turno! Rica torta de chocolate ¿Cuántos pedazos ves? Rica torta de chocolate ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Contemos todos juntos! ¡Contando todo el tiempo! ¡Un, dos, tres! ¡Me encanta contar juntos! ¡Contar es fácil si cantas conmigo! ¿Cuántos globos tiene? ¡Oh, puedo hacerlo! Redondo y brillante en el aire ¿Cuántos globos ves? Redondo y brillante en el aire ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis globos! ¡Contemos todos juntos! ¡Contando todo el tiempo! ¡Un, dos, tres! ¡Me encanta contar juntos! ¡Contar es fácil si cantas conmigo! ¡Más, dos, tres, cuatro, seis! Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Haré pastelitos Intentar, está bien Niños grandes ayudan a mamá Intentemos mezclar bien Agreguemos chocolate Usa la taza especial ¡Qué grande estás! ¡No, no, no! ¡Lo hice mal! Los errores están bien Intenta otra vez ¡Buen trabajo, cariño! Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Recojamos las hojas Intenta, hazlo igual Niños grandes Niños grandes ayudan a papá Intenta barrer así Todo limpio estará aquí Usa la escoba especial ¡Qué grande estás! ¡No, no, no! ¡Lo hice mal! Tus errores están bien Intenta otra vez Así se hace, campeón Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Mi cama quiero tender Y intenta tú también Niños grandes hacen sus camas Hay que sacudir bien Sacudir las sabanas Eso es, eso es No, 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 no No, pares ¡Qué grande estás! No, 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 lo hice mal Los errores están bien, intenta otra vez Bebé Juan, ven a ver, puedes ayudarme La ropa hay que doblar, como yo, hazlo igual Niños grandes ayudan a doblar Intenta doblarlo así, luego pon la ropa aquí Esto es, sigue así, que grande estás No, 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 lo hice mal Los errores están bien, intenta otra vez No, 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 lo hice mal